El sindicato de Volkswagen dio a conocer que buscará una nueva prórroga para evitar una huelga en la planta alemana. En tanto, la base trabajadora realiza sus actividades con normalidad, pero con incertidumbre de lo que podría ocurrir si no se logra una negociación durante esta semana. Muchas decisiones, obviamente, entre más se alarguen estas negociaciones, más incertidumbre nos genera a nosotros, nuestros volúmenes de producción se van deteniendo también, muchos trámites, etcétera, entonces esperemos que se resuelva pronto. A través de un comunicado, la organización sindical precisó que, de no existir un nuevo proceso de negociación, o bien que no se alcance un acuerdo antes de las 11 horas del 9 de septiembre, la huelga en la armadura estallaría. Es como todo, que haya una mejora para el trabajador, que es lo que ahorita se busca, nada más. La huelga no solo afectaría a la base trabajadora, las proveedoras que dependen de la planta también resultarían con pérdidas. Yo considero que como proveedores y como trabajadores, a final de cuentas, sí, 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 cierta incertidumbre se mantiene presente, porque pues a final de cuentas nuestras labores dependen de aquí adentro, ¿no? Entonces sí, ciertamente es una incertidumbre que se tiene. Yo considero que el trabajo normal, el mantener el trabajo normal es lo que nos ha mantenido a final de cuentas ocupados, ¿no? Pero sí, sí hay cierta incertidumbre a final de cuentas. El pasado miércoles 31 de agosto se llevó a cabo por segunda ocasión una consulta, donde los trabajadores sindicalizados rechazaron el aumento salarial del 11% global, con una votación que alcanzó el 97.76% de la plantilla. Cabe señalar que en tanto se concrete un nuevo acuerdo, el sindicato convocó a sus agremiados a participar este martes como jefes de caseta, que coordina el comité de huelga. Detalló que tres empleados por turno estarán montando guardias en la planta para vigilar los accesos. Con esto, los sindicalizados comienzan a prepararse en caso de que estalle una huelga el próximo 9 de septiembre. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Noticias, A.Norales.